Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy les tengo noticias para la gente que recibe beneficios del seguro social. Antes de comenzar, por favor, suscríbanse y prendan la campanita para que sepan cuando ponga mi próximo video. Ahora, antes de comenzar con la información de hoy, aquí les tengo unos comentarios que quería compartir con ustedes. Aquí, por ejemplo, María Canchola dice, la gasolina ya ha bajado, es buena señal de que el presidente va por un camino, a la economía no va a haber recesión. Bueno, ahora rápidamente, la gasolina, por ejemplo, si ha bajado en mi área, bajó de 5.30, 5.45 más o menos. Ayer que pasé, por el Arco, estaba a 5 dólares. Ese es el Arco donde casi siempre está más barata. Si hubiera pasado por el Chevron, yo creo que casi no ha bajado nada, 20 centavos quizás, que no es nada, la mera verdad. Yo diré que ha bajado, es cuando baje otra vez a unos 3 dólares, 2.80 a 3.30 más o menos. Es cuando yo diría que ya ha bajado aquí en California, por ejemplo, porque 5 dólares no es mucha diferencia de 5 a 5.50. Está bien que ha bajado un poquito, pero no es algo para estar diciendo que vamos por buen camino, porque no ha bajado como debe. Ahora, mencionas que no va a haber recesión, desafortunadamente ya estamos en una recesión oficialmente. Si tienen preguntas de eso, déjenme saber en los comentarios y les puedo explicar por qué estamos en una recesión. Vivo en California y nos afecta en todo. Aquí se refiere Juan Fuentes al último video que hice, donde les pregunté si reciben un nuevo cheque de estímulo, cómo piensan que afecta a las personas. Y aquí Juan dice que afecta en todo. Aquí María Martínez, vivo en California y no he recibido ninguna ayuda. Esta persona, no puedo leer ese nombre, la ayuda es en octubre. Eso es cierto. Si te refieres al cheque de estímulo, viene en octubre. Comida, renta, gasolina, muy caro todo de Antonia Pineda y no alcanza lo que nos da el Seguro Social. Y aquí muy buen comentario y por eso estoy haciendo este video de hoy, para darles lo último de los beneficios del Seguro Social. Aquí Diana Palos dice que hay de cierto que cuando bajan los precios de la casa, sube el interés. Ahora, quizás algunos de ustedes no estén de acuerdo conmigo, pero técnicamente está mejor que estén baratas las casas y el interés esté alto. Porque, un ejemplo rápido, si usted compra una casa a los niveles que estaban antes, aquí por ejemplo en California, una casa de muy buen size, una casa muy buena, por ejemplo a $500,000 dólares, por ejemplo, o $400,000 el número que quisieran, y lo compran, me voy a inventar un número, al 10%, nomás por ejemplo. Obviamente el 10% en este caso es mucho, es cierto. Pero cuando baje el interés, porque va a bajar y las casas van a subir, acuérdense, ustedes ya compraron la casa a $500,000, $400,000, lo que sea, y el interés lo agarraron al 10%. Cuando baje el interés, su casa obviamente va a subir de valor, pero usted ya la compró a $500,000. Baja el interés, hay que decir a un 5%, a la mitad. Usted puede refinanciar y le va a bajar su pago. El problema de comprar hace unos meses es que las casas estaban muy caras y el interés todavía estaba bajo. Es el problema. ¿Por qué? Porque si usted compra una casa a $800,000, por ejemplo, y el interés está a 3%, su pago no le va a bajar. Solamente quede un down payment, un pago de enganche muy grande para que les baje el pago. Porque el interés, ya estando tan bajo, ya no conviene refinanciar a los niveles que está ahora. Por ejemplo, el interés ya está como 5 o 6%. ¿Por qué vas a refinanciar al 6% cuando ya tienes el interés al 2%? No vale la pena. Entonces, es mi opinión. Déjenme saber qué piensan en los comentarios. Ahora hay que continuar con la información de hoy. Ahora, ya como ustedes saben, este video es dirigido a las personas que reciben beneficios del Seguro Social. En el pasado he hecho un video que les he mencionado que es muy posible que se va a aumentar la cantidad que reciben las personas que reciben estos beneficios del Seguro Social. La cantidad de dinero va a aumentar el próximo año. Si tienen preguntas de eso, déjenme saber en los comentarios y puedo hacer una actualización, un nuevo video, por si hay más información. Ahora, millones de beneficiarios de la seguridad de ingreso suplementario recibirán dos pagos en septiembre, pero los pagos dobles tienen que ver con el tiempo y no con el dinero extra. Ahora, había visto un comentario, no creo que lo leí en este momento, pero miré un comentario que alguien recibió un pago extra, creo que era de 500 dólares, un beneficio del Seguro Social. Un beneficiario del Seguro Social recibió un pago extra de 500 dólares. Yo, mi pregunta a esa persona o comentario, ¿puede ser que recibió su pago adelantado? Puede ser. El primer pago de ese sí, de hasta 841 dólares, se realizará a partir del primero de septiembre. El segundo llegará a fines de septiembre. Este septiembre es uno de los dos únicos meses que dan a los beneficiarios dos pagos. El otro es diciembre. Ahora, ustedes que reciben estos beneficios, ¿les gusta que les manden dos pagos? Obviamente es más dinero, se supone. Pero, ¿les gustaría que hicieran esto para los demás meses que mandaran más dinero? Déjenme saber en los comentarios. Según la Administración del Seguro Social, en algunos meses los beneficios del SSI se pagan tanto el primer día del mes como el último viernes del mes, sin pago el día 1 del mes siguiente porque cae en domingo. Para 2022, esto es cierto, para abril, septiembre y diciembre, lo que significa que no hubo pago el primero de mayo y no habrá uno el primero de octubre o el primero de enero del 2023. SSI proporciona pagos mensuales a adultos y niños con discapacidades o se seguirá que tienen ingresos y recursos por debajo de los límites financieros. Los pagos de SSI también se realizan a las personas mayores de 65 años que cumplen los requisitos financieros. Las personas elegibles pueden recibir $841 dólares por mes o $10,092 dólares por año. Las parejas elegibles pueden recibir $1,261 dólares por mes o $15,136 dólares por año. Alguien considerado una persona esencial, lo que significa que vive con un beneficiario del SSI y le brinda atención básica, es elegible para $421 dólares por mes o $5,057 dólares por año. Entonces, obviamente las personas que reciben estos beneficios del Seguro Social, viendo las cantidades en este momento, tomando en consideración la inflación, cómo han subido todos los precios, un aumento a los beneficios, ojalá pase oficialmente muy pronto. Voy a investigar otra vez porque sí había hecho yo un video hace unos semanas, meses, que todo apuntaba a que iban a subir los pagos que se le mandan a las personas que reciben estos beneficios. Ahora, quizás para el día de mañana o esta semana, o para la próxima, temprano en la próxima semana, voy a hacer un video más inclinado a esa posibilidad, que aumenten los pagos mensuales. Ojalá, porque viendo estas cantidades, la verdad, se me hace muy poco. Ustedes que reciben estos beneficios, déjenme saber cómo se la pasan, si no es mucho que les pregunto, o no es mucha, si quieren compartir básicamente conmigo, nomás para saber, dar mi mejor idea, para yo poder compartir esta información con los demás. Déjenme saber cómo les va con esta cantidad, si obviamente cada uno quisiera recibir más dinero, pero déjenme saber cómo les va por ahora con lo que reciben. Ahora, antes de irme, les quisiera decir muchas gracias a todos ustedes, y los veo en el próximo video.